Mis primeras palabras como Ministra de Cultura deben ser de gratitud. Sé que hoy recibo un Ministerio de Cultura inmensamente mejor que el que nos entregaron hace un año y tres meses. No habrá rama de la cultura a la que mi gestión no le preste toda su atención, porque ese es mi propósito, que los dominicanos podamos sentirnos orgullosos de pertenecer a un país que hace cultura y la expone al mundo como un valor agregado a todo lo que ya nos representa y hace al mundo soñar con nosotros como destino. Vamos a seguir fortaleciendo nuestra cultura con el trabajo en conjunto y la convicción de que nuestro esfuerzo fortalecerá nuestra identidad. Muchísimas gracias a todos ustedes.